La fisioterapia cardiorespiratoria La fisioterapia cardiorespiratoria es la rama de la fisioterapia encargada de la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades que afectan el sistema pulmonar y cardíaco. En este video, la licenciada en fisioterapia Karen Velázquez, maestra de la Universidad Coutemoc, nos contará un poco más sobre esta rama. La fisioterapia respiratoria es un método de la fisioterapia que se encarga del estudio del sistema respiratorio, así como su fisiopatología, en donde vamos a trabajar diversas enfermedades basándonos prácticamente en la prevención, curación o en su caso, estabilización de las mismas patologías. La fisioterapia respiratoria se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en la rehabilitación de diversas patologías crónicas, agudas, obstructivas en el sistema torocopulmonar. Entre ellas, las patologías que trabajamos es EPOC, asma, neumonías, enfermedades o deformidades de la caja torácica, enfermedades neuromusculares o cualquier enfermedad que esté dañado el sistema respiratorio. ¿Cómo eligió esta área de la fisioterapia y cómo ha sido para usted trabajar en esta área tan especializada? Me formé como fisioterapeuta respiratoria en Fundación Teletón en Crido Occidente. Posteriormente, me fui a CRI, Baja California, en donde estuve dos años a cargo del área y trabajaba como equipo multidisciplinario en conjunto del médico de rehabilitación pulmonar. Ahí tratábamos niños, adolescentes con enfermedades pulmonares y enfermedades neurológicas, pero sobre todo pacientes que tuvieran una afectación a nivel pulmonar, como era la distrofia muscular de Duchenne. Me presenté con los neumólogos y con quienes ahora formo parte de la Sociedad de Neumólogos en Querétaro. Actualmente trabajo en conjunto con ellos, me refieren pacientes de diferentes patologías y estamos en constante comunicación y vemos la importancia de trabajar como equipo multidisciplinario. En diciembre acabo de concluir un posgrado en rehabilitación pulmonar en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde posteriormente estaré haciendo las prácticas para tener mejor formación y más herramientas para brindarle a nuestros pacientes. ¿Cuál es la importancia de que un fisioterapeuta se prepare en este campo? ¿Y qué ventajas profesionales podemos encontrar en esta área? Es muy importante que nos especialicemos en cada área de la fisioterapia para poder dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes y seguir trabajando como equipo multidisciplinario. Ahora ya lo sabes, prepárate para ser un fisioterapeuta con los mejores maestros, aquí en la Universidad Cautémoc. Conviértete en un guerrero con manos que curan. ¡Gracias!